Lo que el abogado Alexander Kroos nos dice, porque yo digo, si nosotros captáramos todo lo que el abogado Alexander Kroos dice, pues yo creo que no tendría trabajo el abogado porque no cometirían errores. Obviamente les digo a la gente que no estén cometiendo faltas porque nunca vale la pena, y especialmente para las personas que no son ciudadanos de Estados Unidos. Recuerden que cualquier convicción penal, para las personas que no son ciudadanos de Estados Unidos, cualquier convicción penal pudiera resultar en la deportación, exclusión de Estados Unidos, o que le nieguen la naturalización en el futuro. Eso es muy importante, especialmente si usted no es ciudadano de Estados Unidos, tiene que actuar como un ángel aquí. Excelente, muchísimas gracias, Eddie. Muchísimas gracias al abogado Alexander Kroos, quien ya se encuentra también con nosotros en los estudios. Si usted quiere conversar con él en este momento, el teléfono aquí es el 408-546-7222, 408-546-7222, y bueno, en estos momentos le vamos a saludar al abogado que también nos acompaña. Jueves, cada jueves siempre nos trae un tema importante, un tema que a veces pensamos que las personas a veces se meten en problemas porque quieren, pero no necesariamente porque quieren. O sea, esa es una frase que decimos, te meten en problemas porque quieres, pero no necesariamente es la situación en muchas ocasiones. Puede ser en un accidente, ¿verdad? Sí. Puede ser en una situación en la que lo confunden a uno, ¿verdad? Sí. Podría ser. Hay muchas cuestiones en la que puede uno estar involucrado en una situación legal penal, y este es el caso de muchas personas, pero para eso está con nosotros el abogado Alexander Kroos, para, bueno, brindarnos esa información y también para brindar ayuda. Bueno, pues seguramente nos trae un tema interesante. ¿Qué nos trae el día de hoy, licenciado? Yeah, well, you know, lo que está pasando hoy en día, y estamos viendo esto más y más y más, se están viendo más los casos de violencia doméstica. Ahora, yo sé que yo he hablado de esto en el aire muchas veces, pero estamos viendo más y más y más esto. No solo eso, pero también hemos recibido varias llamadas recientemente de personas que han estado manejando bajo la influencia y han tenido accidentes y se han corrido de la escena. Le vamos a decir hola al señor Carlos Ponce Martínez, que nos está viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook, y también al señor Franco Zúniga, que nos están viendo ahorita por medio de Facebook, y también Eddie Money, nos está viendo ahí también por medio de Facebook. Y aquí estamos para responder a sus preguntas con respeto a los casos penales, los casos criminales y de conducir bajo la influencia. Ok, solo la cosa es esto, y yo lo he dicho varias veces en el aire, pero me lo tengo que repetir. Cuando una persona es acusada de violencia doméstica, no es necesario pegarle a la esposa o la novia o lo que sea. No es necesario darle un gran golpe, un impacto, absolutamente no. Simplemente tocando, simplemente tocando a la pareja de una forma ofensiva es suficiente para que le presenten cargos de violencia doméstica bajo el Código Penal Sección 240. En California, aquí en el estado de California, eso es un delito menor que conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado. Hoy en la mañana, yo vi a una señora que había sido previamente, previamente había sido acusada de violencia doméstica. Y cuando una persona es acusada de violencia doméstica aquí en el estado de California, el juez siempre va a imponer una orden de restricción diciendo que usted no puede tener contacto con la víctima por tres años. Y si una persona viola esa restricción, le pueden dar un año en la cárcel del condado bajo el Código Penal Sección 273.6, que es el código por desobedecer una orden de restricción. Y en esta situación, ¿qué pasa? Aunque un juez ya ha dicho que no pueden tener contacto para nada, la señora tiene a su hijo y el esposo rutinariamente le pide ver al niño, le pide, por favor, quiero ver al niño, quiero cuidar al niño. Recuerden que el juez ha dicho que no pueden tener contacto. La mera llamada es suficiente. Si ella recibe una llamada de él, ella debería decirle, hey, mira, hay una orden de restricción contra mí, yo no quiero problemas, por favor, no me llames. Si quiere tener comportamiento con un niño, tiene que ir a la corte de familia para que un juez autorice eso. Pero no, ¿qué pasa? La gente trata de hacer esto por su propia cuenta, ignoran a la corte, ignoran las órdenes. Y dicen, ah, pues nos estamos llevando bien, le voy a dejar al niño. Bueno, ella no podía estar en la casa de él. Entonces ella va, le deja al niño, hay un argumento y llaman a la policía y ahí la encuentran ahí en la casa, violando la orden porque ella ya fue ordenada previamente de no presentarse en esa propiedad. Y eso es una cosa que le digo a la gente, mire, si usted está bajo libertad condicional o aprobación por una ofensa, en particular violencia doméstica, usted no puede simplemente tomar acción por su propia cuenta. Usted tiene que pedirle permiso a la corte por cada cosa. Por ejemplo, si usted quiere compartir al niño con la otra parte, tiene que pedir permiso. Si usted necesita ir a visitar a la persona por X razón, tiene que pedir permiso de la corte o tiene que pedir una orden de restricción modificada. Nada se puede hacer por su propia cuenta. No se puede hacer ningún trato o arreglo privado con su pareja o expareja. No. Si usted ya ha sido acusado de un delito, en particular violencia doméstica, y existe orden de restricción impuesta por la corte, es necesario ir a la corte antes de tomar cualquier acción. Por favor, no tomen, no piensen, ah, todo va a estar bien. No, absolutamente no, porque hay mucha gente que beneficia en que usted sea acusado por haber cometido un delito. La gente solo está esperando, 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 hasta que usted cometa una falta, y ahí viene la ley, y para la fiscalía es una oportunidad para obtener otra convicción en su registro. Y es una cosa que siempre le digo a la gente. No hace diferencia si usted es inocente o culpable. Si la fiscalía cree que tiene suficiente para convencer o engañar a un jurado de que usted es culpable por haber cometido una falta, ellos van a proceder contra usted. Es muy simple. A los fiscales le dan promociones y reconocimiento basado en las convicciones que ellos obtienen. O ellos tienen interés en encontrar a las personas culpables por haber cometido faltas. Por eso no se meta en esos problemas. Obviamente, si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y necesita representación en corte en el área de la bahía, pues llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la bahía, no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Abogado Criminalista, Área de la Bahía. La suscripción a ese canal es gratis. Y nos pueden hacer preguntas en la sección de los comentarios de los videos. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Y ahí hay miles de videos, miles de videos donde las personas pueden hacer búsquedas y preguntar con respecto a las leyes penales. Y si hay algo que no hemos repasado en el pasado y alguien nos manda una pregunta, hacemos un video respondiendo a su pregunta. ¿Están ustedes escuchando al abogado Alexander Cross, el abogado de la gente? Recuerde, el número de teléfono de sus oficinas es 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Si usted quiere conversar en este momento con él aquí al aire, el teléfono es 408-546-7222. 408-546-7222. Con respecto a la violencia doméstica que usted estaba comentando, el licenciado dice que no puede uno hacer víctima. ¿Qué pasa ahora con todo lo que se comunican las personas vía telefónica? No, 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 no contacto para nada, no por nada. Si alguien es víctima de violencia doméstica, si no hay permiso por medio de la corte, no puede tener contacto con la víctima. Absolutamente no, nunca puede tener contacto con la víctima. Y si la corte descubre que usted está teniendo contacto con la víctima, le pueden presentar dos cargos. Uno es por desobedecer a la corte, que es una violación del Código Penal Sección 166, que es un código penal de hasta un año de cárcel. Y también el otro código es el 273.6, que yo mencioné previamente, que es por desobedecer la orden de restricción. Muy bien, vamos a la línea telefónica. Vamos a seguir con esta conversación sobre lo que es la violencia doméstica. Israel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, le escucha el abogado Alexander Cruz con su pregunta. Buenas tardes, abogado. Sí, buenas tardes. Este, mire, mi pregunta es, este, mire, a mí hace más o menos un año, este, me detuvo la policía en, en Palo Alto. Sí, señor. Por una infracción de tráfico y de tránsito, perdón, y resulta que, que me detuvieron, que me desposaron y me metieron en la patrulla. Sí. Y a mí me iban a llevar a la cárcel. Y resulta, yo, yo me alegué, alegué, me espanté. Y estábamos buscando una persona que no había cumplido con una, con el juez y le habían dado una orden de arresto. Sí. Esa persona no era yo, pero tenía mi nombre, mi fecha de nacimiento. Sí. Y todo. Entonces, este, yo, pues, yo estaba espantado y lo único que hice fue irme. Me soltaron, al último me soltaron. Pero ahora estoy, ¿cómo le puedo hacer para resolver esa situación de que no soy yo? Porque ahora me vuelvan a detener. Bueno, la cosa es que, es, déjame preguntarle. Acabo, apenas hace poquito, hace una semana, en mi trabajo, estoy, estoy trabajando en Los Altos. Una persona, un vecino, se metió a la propiedad, me insultó verbalmente y, 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 físicamente me agredió con una piedra. Entonces, llegó la policía también y me acordé de ese día que había tenido ese, ese, ese incidente donde la policía me había detenido. Sí. Y, este, me dijeron que si quería presentar cargos en contra de él y le dije que no. Pero ahorita, este, me siento como acosado porque no trabajo. Ya, la cosa es esto. Primero, con respeto, porque estamos en dos casos separados. Si usted tiene este problema donde alguien posiblemente ha usado su nombre, fecha de nacimiento, seguro social, si usted es víctima de robo de identidad, obviamente eso es algo que usted tiene que reportar. Si le presentan, y ahora, si han presentado cargos contra esta persona, va a ser buena idea ir a la corte, va a ser buena idea ir a la corte y abrir una audiencia en la corte para que su abogado hable con el juez, para que se pueda verificar, para que se pueda verificar que usted no es la misma persona que ellos están buscando. Va a ser necesario entregar copias de sus huellas, va a tener que entregar sus huellas digitales. Y, ya que ellos vean que usted no es esa persona, eso lo van a tener que notar en el registro para que en el futuro no lo arresten a usted. Obviamente va a tener que dar sus fotos, sus huellas digitales, para que eso esté en el file, para que en el futuro la policía no lo confunda a usted con la persona que tiene este problema. Es una cosa muy desafortunada, pero hay mucha gente que son víctimas de robo de identidad y a veces son arrestadas por cosas que no hicieron y es necesario que un abogado vaya a la corte con copias de las fotos, huellas del acusado versus copias de la foto y las huellas de la supuesta de usted para que el juez pueda decir ok, pues usted claramente no es la persona y lo notan en el file, ¿me entiende? Pero, déjeme preguntarle, ¿por qué usted no dio a...? Desafortunadamente, licenciado, perdimos a Israel, parece que se le cayó la llamada. Ok, está bien. Pero lo que le iba a mencionar es que con respecto a lo que le iba a preguntar al señor Israel es por qué no le dijo a la policía que, si él fue víctima de un delito, por qué no le dijo a la policía que procederan con el caso, ¿me entiende? No sé eso, pero él posiblemente puede explicar de eso después. Sí. Vamos a invitar a Israel y a todas las personas que se comuniquen a nuestra línea telefónica aquí en el estudio es el 408-546-7222. 408-546-7222, línea telefónica aquí en los estudios. Y, por supuesto, está el abogado Alexander Cross. En cuestiones penales, usted puede llamar y hacer su pregunta. Sí, en efecto, en cuestiones de... Aquí está el letrero de manejar, manejando sin licencia. DUI, que es manejo bajo influencia, problemas de fraude, violencia doméstica, peleas físicas, asalto y agresión, drogas y violaciones, ofensas sexuales y delitos graves. Y, por supuesto, usted mencionaba al principio del programa sobre lo que es la restricción cuando hay violencia doméstica. ¿Hay solamente un tipo de restricción o hay varias? No, pero la cosa que le enfoque a nosotros es la orden de restricción criminal. Hay órdenes de restricción civil, donde una persona, por ejemplo, va a la corte civil porque tiene un problema con otra persona y ya no quiere que esa persona se acerque a ellos. No tiene que ser una cosa de violencia doméstica, pero eso es en la corte civil. En la corte criminal, un juez puede imponer una orden de restricción en los casos de violencia doméstica, en los casos de agresión, obviamente en los casos de violación, en todos los delitos donde hay una víctima, donde alguien cometió una falta a propósito contra esa víctima. Eso es base para que el juez imponga una orden de restricción criminal. Y cuando hay una orden de restricción criminal, el acusado no puede tener nada de contacto con la supuesta víctima para nada, ni por medio de una tercera parte, excepto por medio de un abogado penalista. Porque un abogado penalista, nosotros somos considerados oficiales de la corte. Nosotros podemos tener contacto con la víctima para nuestro cliente, pero aparte de nosotros, nadie más puede tener contacto con la víctima. Y eso me lleva a otro tema. Eso me lleva a otro tema que se me acaba de meter en la mente. El tema es de influenciar o intimidar a un testigo. Muchas veces, yo he estado en mi oficina, yo tengo a una familia entera. Siempre cuando una persona es acusada de un delito sexual, casi siempre cuando una persona es acusada de un delito sexual, toda la familia llega a la oficina. No es solo el acusado. A veces el acusado está en la cárcel, obviamente. Pero toda la familia llega. Y en esos delitos, es malo que toda la familia esté ahí, honestamente. Pero toda la familia llega y casi siempre durante el curso de la conversación llega el tema. Pues mi tío es el acusado, pero queremos ver si la víctima, la sobrina, está dispuesta a cambiar la historia o decir que mintió. O queremos que ella se vaya a otro sitio, que se desaparezca. No, no, ni piense tener contacto con la supuesta víctima o testigo en una situación cuando alguien en su familia ha sido acusado por ella o él. La razón es porque a usted, olvídese del acusado, a usted le pueden presentar cargos por tratar de influenciar o intimidar a un testigo. Eso es un delito muy grave. Bajo el Código Penal, sección 136.1, paréntesis B, es una felonía que conlleva una pena potencial de hasta tres años en prisión. Y si la fiscalía tiene algo de evidencia de que el acusado que está en custodia le dijo a ustedes que lo hicieran, van a presentar cargos también basado en conspiración, que es un delito grave bajo el Código Penal, sección 182, y eso conlleva una pena potencial de hasta tres años adicionales en la prisión estatal. Nunca, nunca, nunca. Yo recuerdo una vez, yo tuve un cliente que había sido acusado de violencia doméstica y él estaba teniendo una conversación con su mamá en el teléfono de la cárcel donde él le había dicho a la mamá, hey, dile a fulana que cambie la historia, dile que yo no lo hice, así puedo salir de aquí. Esa es una conversación grabada. Porque si usted llama a alguien de la cárcel, esa conversación va a ser grabada y cualquier cosa que usted diga va a ser usada contra el acusado. Y en la conversación él admitió haber cometido la falta y claramente estaba empujando a su mamá que hablara con la víctima para influenciarla, para intimidarla, para modificar su historia. No, absolutamente no. Y recuerda que la fiscalía estaba consciente de eso y eso lo tenían como una arma atrás. La fiscalía lo tenía como una arma donde decían, mira, no le hemos presentado cargos todavía de hacer una conspiración para intimidar a la víctima. Pero si él no está dispuesto a acordar, hacer un arreglo lo más pronto posible, vamos a modificar los cargos y le vamos a presentar esta nueva queja. Eso puso a la acusada en una posición muy, muy, muy horrible donde él tenía que hacer una decisión muy rápida. Definitivamente. Y en el caso de involucrar a otras personas, quizá las otras personas no saben y usted lo mencionaba hace un momento, ¿no? A veces llega a la familia completa en donde se vea una persona. Por ejemplo, si esta persona logra convencer a la mamá y si la mamá logra convencer también a otro familiar, ya no solamente es la mamá que se estaría enfrentando también a situaciones legales, sería otra persona involucrada, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Todas las personas que son parte de la conspiración es como una tela de araña. Ya todas las personas que son parte de la conspiración, a todos ellos les pueden presentar los cargos. Es súper importante. Yo sé que, yo no sé si es una cosa cultural o lo que sea, pero todos se quieren meter cuando una persona es acusada de un delito. Todos quieren, no, estas cosas, conversación no se tiene que tener. Yo siempre le digo a la gente, mire, usted tiene el derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Usted tiene el derecho a abogados y no le puede pagar a un abogado, le van a asignar a un defensor público, lo que sea. Pero, por favor, nunca hable con nadie con respeto a un caso si usted ha sido acusado por un delito. Y es mejor que nadie en su familia sepa lo que esté pasando. Y le voy a decir de una forma práctica. Yo sé que la gente va a empezar a pensar, oh, voy a empezar a dudar de mi propia familia. Oh, yeah, dude de su propia familia. Le voy a decir por qué. ¿Qué pasa si usted tiene familia? Porque no todo el mundo le dice sus problemas. ¿Qué pasa si usted tiene familia que ha sido acusado de un delito menor, como de posesión de droga, por uso personal, o un cargo de agresión, algo así donde ha sido clasificado como un delito menor? Bueno, si usted ha sido acusado de un delito mayor y ellos tienen información de su culpabilidad, fácilmente un fiscal que descubre que hay una relación entre ustedes puede decir, hey, mira, fulano, mira, yo sé que te estamos acusando por posesión de droga por uso personal y a tu tío le estamos presentando un cargo mucho más serio. Si tú sacas información o grabas la conversación, te retiramos los cargos a usted. ¿Y cuál es su estatus migratorio? Oh, no eres ciudadano. Tú sabes que el delito que tienes te va a resultar en la deportación, o exclusión de Estados Unidos, o que le digan a la actualización, pero te puedes salvar de eso por completo si entregas a tu tío. Te retiramos los cargos. Esa conversación pasa, esas conversaciones pasan. Y el punto es que no puedes confiar con la propia familia o amigos, porque ellos inmediatamente pueden estar en una posición donde te pueden entregar, ellos mismos. I mean, el Unabomber que está matando a personas, su propio hermano es el que lo entregó. Exacto, exacto. Definitivamente. Está usted escuchando al abogado Alexander Cross, el abogado de la gente. Si usted quiere hacer una pregunta en este momento aquí al aire, el teléfono es 408-546-7222. 408-546-7222. Le recordamos también que le están atendiendo en las oficinas en el 1-800-530-1800. Eso es 1-800-530-1800 para hacer una cita. Y recuerde también que la primera cita es gratis en el 1-800-530-1800. El abogado cuenta con oficinas en el área de la Bahía y atiende casos en toda el área de la Bahía. Así que si usted quiere hacer una cita el día de hoy, llame en el 1-800-530-1800. O bien, si usted quiere hacer una pregunta aquí al aire, el teléfono es 408-546-7222. Vamos a hacer una pausa, pero antes de una pausa, abogado, una última pregunta con cuestión a las restricciones. ¿Cuánto tiempo dura una restricción? En la corte criminal, tres años. Tres años. ¿Y qué pasa después de tres años? Se elimina. Ya después de tres años se elimina automáticamente. Perfecto. Vamos a seguir conversando con el abogado Alexander Cruz en unos minutos. Así que quédese en cinturía y llámenos a 408-546-7222 para que haga sus preguntas.